Por favor, un fuerte aplauso para recibir a Ferry George. Decías que tú siempre te habías querido subir a uno. Siempre me he querido subir a eso, nunca lo he hecho. Pues hoy lo vas a hacer, Marimar. Hoy lo va... ¿Qué pasó? Se me cayó algo. Aquí nadie se mueve, nadie sale del foro hasta que encontremos lo que se le cayó a Marimar. ¿Qué fue? Ya apareció, ya pueden salir ustedes tranquilos. Ya estamos más tranquilos todos. ¿Cómo estás, Marimar? Vamos a colgar ahí. ¿Cómo estás, Marimar? Se le va a caer la cara de la encuesta. Ay, gracias. Mucho gusto, yo soy Fer. Yo soy Jorge, yo soy George. ¿Y juntos son? Fer y yo. Somos Fer y George. Y te preparamos un baile muy especial. En tu película te vas a España, te vas a buscar tu vestido. Entonces aquí dijimos, bueno, pues vamos a armarnos unos vestidos sensuales que según yo me quedaron muy bien. Súper sensuales. Ustedes qué opinan, súper sensuales. ¡Gracias! ¡Gracias! Se les ve su esbelta figura. Claro. Les favorece. Bueno, entonces te preparamos este pequeño homenaje para tu película Amor de mis amores. Grave error haberle dado el aparato con dos ruetas. ¿Ruetas? Dos ruetas a Marimar Vega. ¿Qué? Porque ya no la podemos bajar, está como niña con juguete nuevo, véanla. Felizota, ¿eh? ¿Estás contentota? Por primera vez soy más alta que alguien. Ahorita me subo yo a ver qué se siente. Ah, te puedo ver, te puedo ver para abajo. Mira, me está atropellando. ¡Ah! Señor, me acaba de atropellar. ¡Apunten las placas! Lo siento. ¿Qué te pasa? Eres un peligro al volante. Pero bueno, lo que vamos a ver a continuación es una coreografía del equipo de producción de El Hormiguero. La coreografía está a cargo de George y de Fer. Ellos, cabe mencionar, no son coreógrafos ni son bailarines. Entonces, hay que tenerle esperanza. Pero apenas lo van a notar. Tampoco nadie de los que van a salir ahí tiene un talento dancístico, pero le van a echar muchas ganas, que es lo importante. La canción que vamos a ver es Labios de Jenny and the Mexica. ¡Ay, qué padre! Del soundtrack de Amor de Mis Amores, la película que estás protagonizando y ya está en cines. Así que, ¿estás lista? Listísima. Me salgo de aquí, ¿no? Acompáñame, por favor. No podemos decir que aquí nadie salió lastimado, ¿eh? Sí. Si me quieres a tus pies Yo sé que tú lo ves Que puedes ser De un desatento Como me siento ¡Ciara! ¡Qué más buenas novia! ¡Qué más buenas no tengo yo! ¡Cabón! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver como lo dice el cacho! ¡Efectivamente, Pichuto! No sé qué puedo hacer Si tú siempre me vayas A la cruz de papel ¡Valáquines caseras! ¡Valáquines caseras! ¡Valáquines caseras! ¡Valáquines caseras! ¡Valáquines caseras! ¡Woo! La reina de carnaval. Ya te puedes bajar, Marimar, ya te tienes que bajar. Muchísimas gracias. Alguien que pase, alguien que te da por favor por la reina. Ahí está. Oigan, muchísimas gracias, Fer y yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.